¡Suscríbete al canal! En este envuelto tan majo que nos hemos hecho, papel film, paño húmedo y dentro están unas hojas de pasta filo, que es la manera de conservarlas para que no se resequen, que tengan humedad y que sigan estando flexibles a pesar de que el envase esté abierto. Es un buen truco para que os duren más días. Necesitaremos también 4 huevos, en este caso enteros. Vamos a poner 6 decilitros de leche, 50 gramos de mantequilla, ahí tenéis un par de cucharadas de agua de azahar, un agua maravillosa que dejará un aroma en la crema pastelera impresionante. 120 gramos de azúcar de caña integral y 40 gramos de maicena. Y luego por otra parte vamos a hacer muy crujientes, caramelizadas y con mucho sabor las placas de pasta filo, gracias al azúcar de caña integral, almendra laminada, canela molida y también un poco de mantequilla. Entre la caramelización y la almendra yo ya estoy ya nerviosa, nerviosa. Se abre el apetito, ¿verdad? Sí, sí, seguro. Venga, pues vamos con ello. Vamos a comenzar, eso es. Lo primero que vamos a hacer es poner, mira, vamos a hacer el truco, como siempre de humedecer un poquito, el cazo donde vamos a poner la leche a hervir. Es una tontadita que te ahorra agarrones. Y luego limpiar y rascar, o sea, que nos interesa. O sea, son nada, cinco segundos que nos ahorra mucho tiempo después, ¿eh? Ese poquito de humedad, siempre que tengáis que hervir leche o nata, haced esto porque merece la pena. Gran truco. Nos reservamos un poquito de la leche, o al no tanto, con esto nos vale para diluir la maicena, que si no luego siempre cuesta un poquito. Y ponemos esto a un fuego moderado. Muy bien. Vale. Esta vez la infusión la hacemos con agua de azar, que ya sabéis que es ese agua con sabor un poco a... Oye, es fácil de encontrar el agua de azar. Sí, hoy en día tenemos en todos los establecimientos, en la sección de pastelería, de preparados de pastelería, donde está la vainilla, la canela, todas estas cosas que han salido ahora para las magdalenas o cupcakes, como se llaman ahora. Te imaginaba por los campos recogiendo flores de azar y luego elaborando tu propia agua. Sería precioso, pero podéis recurrir al establecimiento. Va a ser más sencillo, quizás, ¿no? Muy bien, eso es. Y ponemos por aquí la leche, que tiene que estar fría para poder diluir la maicena. Eso es, ponemos la maicena. ¿Me acercas una varilla, porfa? Claro. No importa el tamaño. Ponemos el azúcar. Muy bien. Eso es. Y ya empezamos a varillar para que no quede ni un grumo ni medio, sobre todo la maicena. Ahí está. Muy bien. Con agilidad y rapidez. Claro que sí. Y así ya, bueno, evitas cualquier oportunidad que salgan grumos. Es que no das ni opción. Nada. No hay ni que plantearlo. Y ahora ya podemos poner los huevos. Ponemos, ya sabéis que las cremas pasteleras podemos hacerlas solo con yemas. Podemos hacerla con huevo entero, que abaratamos y alargamos. En este caso, la vamos a hacer con huevo entero para que veáis que también sale perfectamente. Muy bien. Eso es. Muy bien. Perfecto. Cuatro huevos para seis decilitros de leche suficientes y con los 40 gramos de maicena espesa. Claro, porque estamos pensando siempre en el número de cuatro, ¿no? Para cuatro personas, así más o menos. Eso es, pero sobre todo para la proporción de seis decilitros de leche. Perfecto. Si pusiésemos yemas, habría que poner yema por cada 100 gramos de leche, con lo cual habría que poner seis yemas. Pero poniendo el huevo entero, la clara también ayuda a cuajar, con lo cual con cuatro, para seis decilitros suficiente. Exactamente. Muy bien. Trabajamos un poquito el brazo. Esto quema calorías que no veas. Hombre, ya te digo. Y mirar también, quema calorías. Ya te digo. Hierve la leche, Aitana. Hierve la leche. Pues venga, vente para aquí. Esa es la señal, ¿verdad? Ya que tenemos cuatro manos, dos por persona. Muy bien, ahora vamos a aprovecharla, por supuesto. Claro que sí. Ahí está. Perfecto. Y la olla, además, la aprovechamos, como siempre, para no ensuciar dos veces. ¿Notas el olor del agua de azar? Sí. Qué bien huele, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una mezcla como de, no sé, a mí me recuerda un poco a rosas, a la piel de la naranja también, un poquito. A sus jardines, a sus patios así. Sí. Con los aromas, a la alhambra. Qué bonito. Estamos muy de romancero, gitanos. Estamos muy lorquianos en este programa también. Pues mira. Qué bonito. Precioso. ¿Cómo lo hilamos todo? Bueno, pues tenemos aquí la mezcla para hacer una cremita pastelera sencilla, pero riquísima, con ese toque del agua de azar. Como mandan los cánones. Como mandan los cánones. Qué bonita expresión, qué bonito dicho. Y lo que hacemos ahora es remover poquito a poco. Se trata, no de dar vueltas a lo loco, siempre lo decimos, sino de que no se nos agarre, que se reparta el calor y al menor mínimo, al menor indicio de espesor, retiramos del fuego y entonces sí queda toda pastilla. Vale. ¿Te quedas tú con la crema pastelera? Por supuesto. Venga, perfecto. Muy bien. Por otra parte, vamos a ir trabajando por aquí con nuestra pasta filo. Tenemos aquí la pasta filo y diréis, vaya chorizo. No, pero vamos a recordar ese truco que me ha encantado. Vaya ristra, eso parece un salchichón. Es una cosa muy rara, ¿verdad? Sí. Bueno, pues es la forma de conservar la pasta filo, pero la pasta filo en casa cunde muchísimo y rara vez gastas el paquete entero. Claro. Y lo que suele pasar es que si lo envuelves simplemente en papel film, a lo que vas a usarlo el tercer día o el cuarto que está en la nevera, se ha quedado acartonado y la pasta filo lo bueno que tiene es la flexibilidad. ¿Cómo podemos hacer que siga flexible el segundo, el tercer día, el cuarto? Bueno, pues es como hemos hecho. Coged un pañito. Un pañito, en este caso, muy ochentero también, como el programa de hoy, ¿verdad? Porque quien no ha visto un paño como este en casa de su abuela. Hombre, por favor, ya se intuyen los colores fosforescentes o así. Mira, mira, corazoncitos. Coged verde, naranja, dibujines. Eso es muy de casa de la yaya. Efectivamente. Con tal de que esté completamente limpio nos vale. Debajo del grifo se humedece, se empapa bien, se escurre mucho para que lo único que tenga es humedad y luego la pasta filo tiene que estar protegida con el papel. Claro que sí. No directamente tocando el paño para que no se humedezca demasiado. Oye, esto yo creo que ya está, ¿eh? Ay, pues vamos para ahí un momento. Mira qué bonito. Mira qué tal, qué tal llevo el juego. Perfecto, muy bien. Lo tenemos maravilloso, ahora tenemos que conseguir que hierva un poquito. Entonces nos volvemos a poner al fuego, ya lo tienes espesado de maravilla y ahora tenemos que conseguir un burbujeo. Entonces, cuando burbujee, seguimos removiendo y de esa forma se le va el sabor a maicena, que es muy importante. Perfecto. Cuidado con el burbujeo porque si te llega... No, no, esa varilla... No, esto tiene que estar aquí. Esa varilla trae para acá que tiene que estar aquí. Hay que seguir removiendo. Yo la había dejado. Vale, vale, vale. Ahora más que nunca, de hecho, es cuando hay que remover. ¿Por qué? Correcto. Porque si no salta y porque si no se agarra. Pero mira, ese burbujeo que está saliendo es maravilloso. Mira, vamos a añadirle un toque extra de espesor con la mantequilla. Por supuesto. Obviamente, ahora cuando entra... Claro, talga un poquito. Se derrite y parece que está más líquido, pero luego cuando reposa y se queda en la nevera, vuelve a cuajar. La cosa engaña, ¿eh? Aquí no hay que bajar la guardia, veo. Muy bien, perfecto. Lo tenemos por ahí eso ganado. Muy bien esa crema pastelera. Aitana, estoy muy orgulloso que lo sepas. Yo también, de mí misma. Y de ti también, maestro. Claro que sí. Y por aquí, mientras tanto, vamos a hacer esas capas de pastafilo. Lo primero que tenemos que hacer es derretir un poquito la mantequilla para pintar. Porque vamos a hacer capa de pastafilo, canela, azúcar y mantequilla. Espérate que te voy a dar aquí ya el pincelito. Oye, de verdad, qué suelta me veo. Madre mía. Madre mía. Aitana Sam, yo soy el señor Miyagi, esto es la bomba. Hablando de los 80, me siento Nacho Cano, a los teclados varios, ahí. Madre mía, karate kid. Cuando actuaba con Mecano. Fíjate, se ha dado resultado. Dar cera, pulir cera, dar cera, pulir cera. Y ahora, de lo que eres capaz. Ay, qué orgullo, qué orgullo. Pintamos la primera capa de pastafilo con mantequilla erretida. Muy bien. Aunque sean frágiles, aunque se rompan, no pasa absolutamente nada. Luego, como va una capa encima de otra, pues se tapan todos los rotos. O sea, que queda bastante bien. Azúcar, canela molida, que le va a dar un toque de sabor súper importante. Que nos viene muy bien para eso, ese tipo de colador tan chiquitín. Si tenéis en casa, y si no, pues oye. Viene muy bien para repostería, ¿verdad? Ya lo creo que sí. Y ponemos, ya lo veis, no pasa nada porque no tengan el mismo tamaño, porque haya que parchear. Es un poco, al final, recortar, pegar entre sí y volver a hacer otra capa. Como las manualidades. Sí, sí, sí. Recortar y pegar. Un collage, efectivamente. Vamos a hacer unas tres capas más o menos pegadizas. Aún pondremos otra más. Canela, mantequilla y azúcar. Buenísimo. Todas tiene que llevarlas. Como hemos dicho, tres capas superpuestas pegadas entre sí, con la mantequilla derretida, con la canela y con el azúcar. Y otra técnica muy ochentera, es coger un cuenquecito, ¿verdad? Del tamaño deseado. Sí. Y ahí está, despegamos. Oye, mira, son como obleas gigantes. Sí, al final esto casi sí que es más un mil hojas que otra cosa, porque son muchas capas las que va a haber aquí. No mil, pero casi. Unas cuantas. Muy bien, nos vamos al horno y lo vamos a tener a 180 grados, con calor arriba y abajo. ¿Cuánto tiempo? Pues estaremos pendientes. Diez minutitos yo creo que serán suficientes. Lo que es muy importante, si tenéis horno con ventilador, no lo pongáis el ventilador en marcha, porque eso pesa muy poquito. Y no sería la primera vez que luego tenéis... Parece la oblea ahí pegada en la puerta. ¡Socorro! ¡Sácame de aquí! Bueno, la crema pastelera te aseguro que es de las más finas que he visto nunca. Y no lo digo por la vez. Yo creo que también, ¿eh? Míralo. Sí. Está fina, fina, fina. Sedosa. Muy bien. Y por aquí tenemos almendra laminada, que es otro ingrediente muy moruno, ¿verdad? Pues sí. Muy del mundo árabe. Muy bueno. Vamos a tostarlo y esto será el remate. Ahí está, la carameliza asado. Oye, ¿qué viene? ¿Cómo han quedado? Tienen que estar así al borde del churruscamiento, porque así es como están bien ricos, ¿eh? Muy bien. Ahí. Nos hemos puesto un poco de crema pastelera ya en el plato para que no baile y empezamos a montar. Es la típica recomendación que hacemos, porque el que sirve, sobre todo en los restaurantes, ¿no? Es la explicación que damos para que no se escurra el postre. Claro que sí, pues si no sale volando. Claro. Si no, además, bueno, pues ya veis, tenemos una crema pastelera ligerita que ha dejado Aitana finita, finita, finita. Y es ligera, ¿eh? No tiene que ser muy pesada. Ligera, ligera, fina. No está mal. No está mal. No, 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 que le pongo, pues un 9 sobre 10, Aitana. Bien. Está muy bien, ¿no? Me parece una... Que querías el 10, ¿no? Hombre, o el 9 con 8. Te he visto un toque de excepción. Es que la perfección es complicado. Es verdad, y más la perfección en cocina. Madre mía, si es complicado. Es que siempre, siempre, siempre se puede ir a mejor. Sí. Muy bien. Ponemos todas estas capas, que chulada, ¿eh? Como queda. Oye, sí. Y no os imagináis, bueno, ten, que se ha roto un trocito por aquí. Así no imagino y puedo hablar con consistencia, ¿no? Claro, así puedes transmitir a los espectadores lo que de verdad es esto, la sencillez y lo rico que está. La sencillez, sí. Y la ligereza. Sí, 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 sí. Recuerda mucho al sabor de las palmeras, porque al final es una masa tipo hojaldrada, que está caramelizada como las palmeras de toda la vida. Y si habéis viajado, por ejemplo, a Marruecos, habéis estado en Barrakech, en Fez, en Mecnes, en estas grandes ciudades imperiales, y habéis disfrutado de su cocina, tiene mucho de eso. ¡Ole, qué bonito! Pues es el mejor piropo que nos pueden decir, claro que sí. Muy bien, ponemos también unas frambuesitas, ponemos un poco de almendra. Oye. Ahí está, tostadita, que la hemos tostado en su punto justo, y como no, unas hojitas de menta para rematar. Y no me digas tú que no es un postre rico, resultón. Y visualmente muy atractivo. Yo creo que sí. Sí, sí. Luego a la hora de comer, a romper, a trastear y a disfrutar. Oye, la auténtica Kenel, dulce eso, busca la perfección. La auténtica salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!